Canelo Álvarez Que ganó en diciembre de 2018 Ante Rocky Fielding Y se habló mucho sobre el posible Enfrentamiento ante el supercampeón Mundial de la AMB, Callum Smith En mayo, particularmente Después de que Smith hubo problemas en su Última victoria, una disputada victoria Por decisión sobre John Ryder El 23 de noviembre del año pasado A Smith se le ofreció la pelea Y la rechazó El hecho de que rechazó la oferta que recibió No se discute, pero Smith De 29 años, no siente que sea una oferta Honesta para una pelea Y todavía no cree que Canelo realmente Quiera enfrentarlo, no creo que alguna vez Realmente me quisieran en primer lugar Simplemente se cubrieron la espalda Diciendo que me habían ofrecido la pelea y la rechacé Lo cual no era el caso Obviamente estoy decepcionado He dicho en el pasado que es una pelea Que nunca creí que alguna vez tendría Todavía no lo hago Pero para obtener una oferta oficial Empiezas a pensar, me dará la pelea Y empiezas a pensar en formas De vencerlo Pero es lo que es Estoy en una buena posición Soy campeón del mundo Estoy invicto Y estoy seguro de que hay grandes peleas Para mí sin Canelo Álvarez Es una pelea que quería Pero suerte A Billy Joe Sanders Lo que hará Smith A continuación queda por verse Pero hay muchas posibilidades De que si Canelo vence a Sanders Y Smith no pierda una pelea Veremos a Canelo Smith A finales de este año Álvarez venció al hermano mayor De Callum Liam en 2016 Y Callum todavía es visto Como un peleador superior En una división que no tiene Un rey por así decirlo En este momento De manera realista Si Canelo vence a Sanders De manera convincente El 2 de mayo Probablemente haría que la mayoría De la gente vea a Canelo Como el mejor boxeador De dicha división Y él sería por mucho La estrella más grande De este momento Por supuesto También es posible que Canelo Tenga una tercera pelea Con Enari Golovkin En septiembre Ya que Deizom Está presionando nuevamente Para que esa pelea suceda El tiempo lo dirá Smith se quedó Con bastante rencor Si Sanders Consiguió una negociación Que Smith no tuvo Podría decir mucho Sobre los enfrentamientos De estilo Que prefiere Golden Boy O Canelo Suscríbete Activa las notificaciones Y muy importante No olvides tu like Boxeo Mundial La Meca del Boxeo